Vamos a ver mucho lo que son las herramientas digitales. Hoy hay un gran abanico de estas herramientas, muchas de ellas gratuitas, que nos permiten mejorar y potenciar a aquellos que están en vistas de un microemprendimiento, un emprendimiento de distinta envergadura, donde están trabajando estas herramientas digitales. Y algunos conceptos, ideas, un poco el objetivo macro de este curso es desestructurarnos y pensar y ver qué es lo que se está viniendo y hacia qué está apuntando, por un lado, todo el mundo digital y también teniendo en cuenta qué es lo que no está o cómo hacemos con lo que no están en este mundo digital. Más allá de la iniciativa propia, ¿las políticas estatales también favorecen a la creación, al impulso de los microemprendimientos? Hay un contexto socioeconómico particular. Creo que los emprendimientos y los microemprendimientos son de donde ha nacido cualquier institución, público o privada, entonces siempre me parece que es importante apuntalarlo. La idea es que cada vez haya más créditos, más profesionalización y que estas herramientas se vayan democratizando para que todos puedan tener condiciones o oportunidades de tener un trabajo, un empleo o una empresa de calidad. Y además de estas ayudas externas, ¿también se pueden trabajar aspectos personales para llevar adelante un negocio? Lo que decís es súper importante, cualquier directivo o cualquier mando medio debería estar buscando siempre capacitarse, más allá de capacitar a los que están con él, capacitarse uno, hoy en día es muy importante y eso ayuda a tener una mejor calidad de vida y estar mucho mejor con uno mismo, con el entorno y con la organización en sí. Es súper importante capacitarse en distintos ámbitos, podríamos decir más técnicos, más conocimientos específicos de ese rubro, de esa materia y por otro lado estas habilidades blandas como se denomina hoy en día. ¡Gracias!